Y ahora continuamos con el testimonio de la presa política Kenia Gutiérrez, originaria de Chinandega, excarcelada el 20 de mayo. La presa política Kenia María Gutiérrez Gómez no quería salir de la cárcel La Esperanza en Tipitapa. Ella fue excarcelada el pasado lunes 20 de mayo de 2019 tras ser engañada por las autoridades carcelarias. Ese día, después de una visita conyugal, la llevaron a una presunta reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Me despedí de mi esposo, me llevaron a un auditorio y después me subieron a un microbus. Cuando estaba en el microbus, tuvieron las otras mujeres de la celda 5 y 3 de la celda 4. Nos llevaron a la modelo. Pero en todo momento pensé que sí íbamos a entrevistas con los de la Cruz Roja Internacional. Esperamos como una hora quizás dentro del microbus. Luego dieron la vuelta, nos llevaron a un lugar y ahí nos bajamos. Al entrar a la sala, miré que habían como 70 hombres. Entonces sí, dije, nos van a llevar a nuestras casas. Sinceramente siempre tuve el temor de que en cualquier momento me sacaran con engaños y me llevaran a mi casa, porque como estaba en la lista de las personas que iban a salir el 15 de marzo, me llamaron para firmar. Leí las dos hojas que me dieron y se las puse. No voy a firmar, le dije. Se las van a firmar todo y ya empezaron a sacar a la gente. Supuestamente ellos me iban a llevar aún sin firmar la hoja que me estaban dando a firmar los documentos. Salimos, pero yo no quería salir. Yo estaba pensando, yo digo, no, no voy a aceptar casa por cárcel. No es justo que tenga que salir de este modo. Soy inocente. Yo no cometí ningún delito. El gobierno no tiene por qué condicionar mi salida. Pese a la negativa de la presa política, miembros de la Cruz Roja Internacional le sugirieron que sus familiares la llegaran a buscar. Gutiérrez comprendió que no la regresarían a su celda, donde le esperaban sus compañeras Irlanda Jerez y Ulessia Muñoz. La sangre de nuestros héroes no puede quedar en el olvido. Si voy a salir de aquí, va a ser con mi familia, yo ya lo había dicho. Yo no me voy a ir en ningún vehículo de ellos. No me voy a ir custodiada por esta gente, le digo. Son asesinos, son malvados todos y yo no voy a ir así. A eso de las 3 de la tarde me pidieron el número de mi esposo, lo llamaron. Y le dijeron si podía llegar, pero ellos estaban en la CPDH y pedían que me llevaran allá, que me entregaran en la CPDH. Obviamente le dijeron que no podía. Siempre le dije, entonces regresenme a la celda. Luego a eso de las 4 y media me pidieron que hablara con él. Entonces le dije que sí, que llegara. Dije yo, voy a salir porque creo que afuera tengo más posibilidades de poder hacer algo, de seguir en esta lucha. Una semana antes de su escarcelación, Gutiérrez sufrió una golpiza de parte de sus custodios. El 13 de mayo me golpearon, fue a mí únicamente. Irlanda y Jayce resultaron golpeadas, pero por tratar de empujar el portón donde me tenían prensada. Me pegaban golpes, hacía puños, patadas. Es como si me querían matar. De repente solo miré hacia abajo y sentí que no aguantaba más, no podía respirar. Y vi hacia abajo, dije yo, pensé así, por ahí voy a caer, dije yo así. De repente escuché que la subdirectora Marisela Aguirre era la que estaba dirigiendo todo y le dijo, ya le hice, ahora solo guiñen la pared de este lado y le enchachan con las manos hacia atrás. Mi ropa estaba totalmente destruida y no les importó toda mi ropa, o sea, sin mi ropa. Después estaba con las manos hacia atrás en un poste y me gritaban todo tipo de cosas. Hombres y mujeres se reían, me insultaban, bailaban, el comandante se queda. Un montón de insultos horribles. El calvario de Gutiérrez continuó cuatro días después, cuando sufrió un ataque de las presas comunes. Las custodias no intervinieron para proteger la integridad de la presa política. Contrataron a un grupo de presas comunes para que nos golpearan el viernes 17 de mayo, después de la visita que tuvimos, después de la visita familiar. Estábamos ya agarrando todas nuestras cosas, que no íbamos. Tenía pocos segundos el hermano mayor de Irlanda de haber salido de la sala de visita cuando tengo yo unas bolsas en esta mano, la otra acá. Y de pronto veo, sentía algo todita llena de lodo. Entonces me volteé, una presa común, me echó todita un bidón de lodo. Pero es que todo, todo mi cuerpo, mis labios, todo estaba completamente lleno de lodo. Y todas mis cosas que mis familiares me habían llevado. Lo que hicimos Jayce y yo fue tratar de sacar a Irlanda y a Olesio, pero nosotras ya no pudimos salir. Y yo miré cómo ellas, que las funcionarias, querían sacar a Jayce y dejarme sola. Y Jayce se les logró soltar y ella gritaba, no, la Kenia, la van a matar, la van a matar. Las funcionarias no hacían nada y tenía un grupo, eran muchas, no puedo decir cuántas exactamente, pero eran muchas presas golpeándome. Y ellas no se metían. A pesar del ataque de las reclusas, Gutiérrez no considera que haya una enemistad entre las presas políticas y la demás población carcelaria. La mayoría de las presas comunes siempre estuvieron de nuestro lado, siempre nos apoyaron en todo lo que pudieron. Y les agradezco muchísimo. Yo sé que ellas nos apoyaron mucho. Pero hay un grupo que le ofrecieron supuestamente amnistía, le ofrecieron mejores condiciones, mejores beneficios. Y a cambio de que nos golpearan, a cambio de que nos lastimaran. Kenia fue detenida el 25 de agosto de 2018 por participar en las marchas cívicas en Chinandega y El Viejo. Ella fue trasladada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. En el chipote estuve 48 días, desde el 25 de agosto hasta el 11 de octubre. Tuve entrevistas bastante fuertes, acompañadas de golpes, insultos. En dos ocasiones golpearon mis pies, la uña, mis dedos y sangraron mis dedos gordos del pie. Querían grabar un video y me presionaban de todas las maneras posibles. Tenían videos y fotos de mis niños y en todo momento me decían que si comentaba algo de lo que sucedía durante las entrevistas con alguna de las personas que estaba conmigo en la celda, iban a asesinar a mis niños, iban a asesinar a mi papá, a mi mamá. Decía que el gobierno tenía mi familia totalmente controlada, lo que hacían, dónde iban, todo, absolutamente todo. Enoc Reyes se llamó el oficial que me estuvo entrevistando más, el que siempre me golpeó y me insultó. El número de chip de él es 24 785. La policía la torturó para que incriminara a ciudadanos de Chinandega y Managua que ni siquiera había conocido. Kenia nunca se rindió ante la presión. Tenía una hoja tamaño legal con el nombre de personas de Chinandega, de acá de Managua, personas hasta del movimiento campesino, nombre del este era alemán, de varias personas que están en alianza. Ellos querían que yo dijera de que esas personas se reunían conmigo, que ellos planificaban todo lo que estaba pasando en el departamento de Chinandega y León. En el chipote, Kenia fue llevada a 17 interrogatorios y golpeada en 13 de ellos. En los demás la torturaron psicológicamente. El 12 de octubre la trasladaron a la cárcel La Esperanza y la recluyeron en la celda número 5, junto a Irlanda Jerez, la hermana Olesia y Tania Muñoz, Jaycee Lagos, Brenda Muñoz y Solange Centeno. Una semana después sufrió su primer golpiza cuando las presas se opusieron a que las custodias se llevaran a Irlanda. Empezaron a querer abrir el portón. Olesia, Solange, Jaycee y yo estuvimos en el portón, deteniéndolo para que ellas no lograran abrirlo, como alrededor de unos 40 minutos. Pero eran demasiadas personas que ni siquiera cabían en el lugar, eran demasiadas personas. A Olesia la golpeaban del cuello, le ponían un amansabolo para que ellas soltara el portón. Y por fin lograron entrar y nos golpearon. A Olesia y a mí nos golpearon bien fuerte. Eran como 10 o 15 funcionarias que nos estaban golpeando. No me dio muchos elementos. En febrero pasado, el juez orteguista Edgar Altamirano declaró culpable a Gutiérrez de los delitos de financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Durante una audiencia del 7 de febrero de 2019, Kenia le escribió una postalita al juez Altamirano en la que le dijo, señor juez, lea el Salmo 58, de que se van, se van. El Salmo 58 de la Biblia habla de las injusticias y la opresión de los poderosos y de un castigo divino para los impíos. Buscamos la manera de sobrellevar la situación un poco mejor dentro de prisión. Aprendimos a hacer manualidades, Irlanda, Jaycee y yo. Cuando salieron el grupo de mujeres el 15 de marzo, hicimos un espacio dentro de la celda. Ahí teníamos todos nuestros materiales para las manualidades y Irlanda hizo, entre Irlanda y yo hicimos una pancarta así. Le llamamos taller de guerreras, desde la cárcel. De esa manera nosotros resistíamos, nos fortalecíamos, aprendíamos, hacíamos patria.